Va a suceder. Va a suceder. Debo decirte. Debo decirte. El tren se detuvo. El tren se detuvo. Pensé en esto. Pensé en esto. Está en mi plan. Ellos confían en mí. Él estaba equivocado. No responda. No se siente mal. Llovió recientemente. Estaba emocional. Estaba emocional. Odio el silencio. Odio el silencio. Necesitamos otra cosa. Necesitamos otra cosa. Los recibí. Los recibí. Él me dijo antes. Él me dijo antes. Comenzó ayer. Comenzó ayer. Los hice hoy. Los hice hoy. Nos sentaron juntos. Nos sentaron juntos. Ellos riman. Ellos riman. Fue durante mi viaje. Fue durante mi viaje. ¿Usted leyó todo? ¿Usted leyó todo? Es común en los animales. Es común en los animales. Voy a tomar un taxi. Voy a tomar un taxi. Es incómodo verlo. Es incómodo verlo. Es necesario un permiso. Es necesario un permiso. Esperé por esto. Esperé por esto. ¿Hay agua en el suelo? Hay agua en el suelo. La mujer es nueva aquí. La mujer es nueva aquí. Es como una fantasía. Es como una fantasía. Es mi plan de viajes. Es mi plan de viajes. Tal vez va a estar allí. Tal vez va a estar allí. Me hicieron nervioso. Me hicieron nervioso. ¿Cómo lo sabré? ¿Cómo lo sabré? No lo toque. No lo toque. Vomitó. Vomitó. Escribí muchos artículos. Escribí muchos artículos. Llegamos cansados. Llegamos cansados. Estuve detenido. Estuve detenido. Es un nuevo estadio. Es un nuevo estadio. Es un momento histórico. Es un momento histórico. ¿Dónde fue la fiesta? ¿Dónde fue la fiesta? Fueron atacados. Fueron atacados. Fueron atacados. Lo dije en voz baja. Lo dije en voz baja. ¿Quién la hizo llorar? ¿Quién la hizo llorar? Es su creencia. Es su creencia. Parecen débil. Parecen débil. ¡Qué buena persona! ¡Qué buena persona! Encontré un problema. Encontré un problema. Los escondí. Los escondí. Ella hablaba de ti. Ella hablaba de ti. Es una situación incierta. Es una situación incierta. Créeme o no. Créeme o no. Quiero que me guían. Quiero que me guían. Es un vuelo internacional. Es un vuelo internacional. Se fueron a la tienda. Se fueron a la tienda. Vas a reírte. Vas a reírte. Mis zapatos están sucios. Mis zapatos están sucios. Está preocupados. Está preocupado. Está preocupado. Entiendo un poco. Entiendo un poco. Es peligroso ir allí. Es peligroso ir allí. Nos quedaremos aquí. Nos quedaremos aquí. Hubo daños. Hubo daños. Tengo dos opciones. Tengo dos opciones. Tengo dos opciones. Está abierto para nosotros. Está abierto para nosotros. Él nos convenció. Él nos convenció. Tome su tiempo. Tome su tiempo. No perdió el tiempo. No perdió el tiempo. Me alivia del estrés. Me alivia del estrés. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién es el beneficiario? Ella me consultó. Ella me consultó. Se trata del problema. Se trata del problema. El perro estaba enfermo. El perro estaba enfermo. Dejaron el dinero. Dejaron el dinero. ¿Cuántos peces tienes? ¿Cuántos peces tienes? Sonaba como su voz. Sonaba como su voz. Estaba confundido. Estaba confundido. Está desanimado. Está desanimado. Usted debe vernos. Usted debe vernos. Ella tiene credibilidad. Ella tiene credibilidad. ¿Había alguien más? ¿Había alguien más? ¿Y cuándo llegaron? ¿Cuándo llegaron? Ella me dio esto. Ella me dio esto. Yo estaba tranquilo. Yo estaba tranquilo. Somos clientes. Somos clientes. Es un movimiento doloroso. Es un movimiento doloroso. Había sangre. Había sangre. Había sangre. Se venden a todos. Se venden a todos. Ella me hizo ir. Ella me hizo ir. El colchón es suave. El colchón es suave. Trató de hacerlo. Trató de hacerlo. Esta fue la causa. Esta fue la causa. ¿Quién es el testigo? ¿Quién es el testigo? Es un programa interesante. Es un programa interesante. Es mi carrera profesional. Es mi carrera profesional. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Usted no quiere hijos? ¿Usted no quiere hijos? Él nos guió. Él nos guió. Es un plan sencillo. Es un plan sencillo. Es nuestro aniversario. Es nuestro aniversario. Creo que es aplicable. Creo que es aplicable.